El joven contra el treintañero, vamos a dejarlo en treintañero Y... Híjole Por el pase a la Grand Finals Va a estar muy bueno este tiro, no se vayan Va a estar buena Tú nomás estás diciendo pura verdad Es el idioma con el que quisiste hablar Traigan a más gente que se entiere de esta final Tan buena que parecía que si Skye se iba a llevar a Giyu En menos de 15 segundos, de menos de 10% Aquí Giyu comienzan los combos Factor por parte de él, este fue el que amenazaba con pegarle Y Giyu regresará al escenario Está haciendo muy buen ¡Ya! ¿Cómo? Giyu ya no está jugando con miedo Y está jugando con respeto más no miedo 48% en la esquina Aquí la let's trap de quien tiene Skye También es muy bueno, bueno de escenario más que nada Pero Giyu ya tiene la información descargada ya de tiempo Ya la ha ganado varias veces Y vámonos, parece que se le va a secuestrar con el zombie Sin embargo, todavía no No, viene el revenge con el zombie Claro que sí Lo que vimos que Snake se aguantaba Y este kirbito no va a aguantar ni poquito Ahora sí que un zombie puede ser completamente en contra suya Y ese OPI tiene armadura Se lo va a llevar así Y bueno, tenemos situaciones muy iguales En la segunda stop Muy buen, por cierto Muy buen kill ahí de parte de Giyu Está Chaparrito Se le olvidó que está Chaparrito Y el zombie no va a conectar Y viene la grosería Quiere gimpear Y yo soy el que te gimpea Chavo dice el Giyu No hay gimpeo todavía Pero interacciones muy interesantes No fuera del pescador ¿Cómo está combiando Sky Sin ningún tipo de piedad? Subiendo el porcentaje muy rápido Y más que nada La seguridad que tiene Giyu De decirle ¿Me quieres sacar del escenario? ¿Y que el zombie ya no regresa? ¿Me quieres gimpear? Está bien No eres el único que puede hacerlo Ese zombie lo pone en peligro Sube al 84% El lado derecho del escenario Y todavía aguanta el upper con el lofty Tiene armadura como tú lo mencionas Y vamos a hacer un side B De Sky Y parecía que se lo pudiera llevar Que todo de ventaja Por el momento El Giyu El Giyu Sí, sí, sí Que ya vimos que un side B Es suficiente para llevárselo Más si tiene revenge Vamos a ver que puede sacar El lobby todavía no conecta Para el kill Vamos a ver todavía Más vida del buen Giyu En este segundo stock Y buenos combos Buenos combos Urgele matar a Sky Y todavía no hay kill Mete un lobby desesperado Y creo que aquí puede ser el stock No, la falló Y va a ser kill Creo que el club ya no tiene brincos Híjole, qué raro es ver a Kill Que se le caen los brincos Pero bueno Giyu se fue con todo Y no le salió Que digo Al final le está sacrificando Una vida que ya está Casi perdida Así que yo creo que todo bien En 150 ya por desventaje El buen SkyJ Y a ver Que crea concreta Giyu aquí En el fuera del escenario Todavía no Uy, buena respuesta Con el side B Todavía pues Es el side B Un stat Te quito Que el juego todavía no termina Ingenior con Revenge Cómo le divierte Tener Revenge A este personaje Subiendo lo 35 Oh, pues ese Encebi parecía Pero ese instead Ya en Smashville Ya era imposible Desconectó Los tres seguiditos Ya nada que hacer Si hubiera hecho todavía Un beat Con la armadura Se salvaba Pero por lo menos Por este momento El primer juego Es de Giyu Primer juego Para Giyu Pues si no El último stock Muy parejo No sé si alcanzaste A ver cómo ese Side B Descalle Pudo haber traído Las cosas de vuelta O incluso En ventaja Pero Giyu Se detuvo O sea Ese minisegundo Ni siquiera es un segundo Es medio segundo Que te detienes Antes de tomar una decisión Cuando tu personaje Está en el piso Es la gran diferencia O sea neta Esas micro decisiones Son las que ganan juegos Y creo que Giyu lo sabe Creo que Skye Por ahí Tenía una muy buena idea Acostumbrado a que la gente Normalmente reaccione Luego luego Y bueno Entra el combito por ahí Creí que se nos iba a ir La stock de Skye Cada vez que Está fuera del stage Y Giyu está ahí De ese lado Parecería que viene el gimpeo Pero bueno Ahí los combos Hasta 95% Vamos a ver la respuesta Con los revenges Que nos va a dar El buen Skye Ese off Más por nada Del mundo Ya conectaba Para que tú Eras la primera vida Skye Sin embargo El nerf Le valió Se pone como De la lucha De la caída libre 90 y hace Fuego de Smash Y plataforma Sabía que En qué momento Iba a ser El Giyu Pero toma Para donde ruedas Fijo Le entró Entre ceja Y oreja Y otra vez Smash 4 Está de moda Hace el Smash La horita Si ya Hombre Entonces queremos La segunda stock En 0 En este ratito Y se repite la historia Pero pues Giyu Ya en tan rápido 10 segundos Ya tiene 70% De Skye Y sigue metiendo daño 90% Fíjate que Skye Lo mete De 2 a 3 golpes Giyu Pues lo mete En un combito En un daño Que le hicieron Y bueno Por ahí Vemos el regreso Muy bueno De Hopi Que Skye No se esperaba En ese momento El Hop Dios mío Explotó casi Este Kirby Pero alcanza A regresar Todavía tenía Números Naranjitas Eso es lo que Lo salva Pero bueno Vamos a ver El Slime Que no Conecta La chaparrita El Kirby Le ayuda bastante El tamaño Que tiene Para evitarlo Y es Como dices Pica costillas Ahora si se lleva La stock Y pues Y ahora bajo En esta segunda pelea Por nada Esta situación La tomó muy bien Skye Muy buena situación Usar el El Slime Ya No sé No sé Ya no vi Si era impecable Pero bueno La buena piedra Nada le gana Última stock Por parte de estos Dos jugadores 0 en contra De 59 Y como regresa Que pone a su escudo Comienza su combo Comienza su trip Aprovechando El Downer A Optil Intentando Que se tropiece Con el Downer Sin embargo No lo consigue Y la situación Aquí en peligro Que pone Skye A Gishu Sacándolo Está fuera del escenario 81% Ahí tiene que Estos pillos Parecía Y la armadura Del MCB Le va a ayudar A Skye Y se lleva Este segundo juego A su favor Y rápidamente Gishu le dice Caliente Vamos a hacer Este juego No la pienses Si La clásica señal Del Run It Back Que es como De repitamos Todo Como lo hicimos Me gustó Ese escenario Lo ganaste a penitas Yo ahorita la gano Es como que Siento que lo que significa Ay la tuviste suerte Ahorita Ahí te pegamos La seguridad Que tiene Gishu también Porque Esa situación En la que Skye aprovechó Para hacer el pica costilla Del Inside D El Garrazo Y esa fue la situación Que decidió Este segundo juego Pero vamos A este tercero Posible Ah no Estamos en tercer juego Perdón Soy dislexico Pero comienza ya La partida Y Gishu Tiene 41% 63% Y mira Skye Aprovechando Ese spike Ese down No conectado La parte fuerte Subiendo el 80% Y ya Justamente Gishu Aprovecha la situación Ay parece Que lo quería Tractaunear Hasta al menos El 16% Eso sí que duele Eso sí que duele Que exactamente Estoy de acuerdo Pero miren El gimpeo En serio Se lo va a llevar Creo que sí Esa barrera del nerd A backer No hay forma De regresar Todas las respuestas La tiene Kirby Ya no hay forma No fue necesario Mucho Nada más Agarrarlo Fuera del stage Sin un brinco Y termina Por llevárselo Y estoy viendo En el chat Un reycito De mi buen compa Roy Gracias mi bro Saludos a todos los Fans del compañero Del buen Nierito Que vi que estaban En una crew battle Gracias a todos Los que llegaron Y ya subimos Hasta 80 espectadores Bienvenidos a todos Estamos acá Casiándoles El Wizard Slayer Que pues tenemos Una final La neta Muy muy hype Y estamos ya En la segunda stop Niero Muchas gracias Por ese rey No nos pudiste Traer a más gente En este mejor momento Un saludo A toda la gente Nueva que acaba de llegar Estamos viendo Ya Windows Final Esta gran final De campeones Skyy contra Gilkyo Estamos justamente En juego 3 Que bueno Que llegaron Un buen momento De verdad Muchas gracias Y parecía Que de si Como se iba a llevar La segunda stop De Gilkyo Sin embargo Logra regresar Gastando todos Los altos posibles Estaleando afuera Del escenario Para no comerse Un castigo de Skyy Y aprovechando El down throw Ese día Y la buena piedra Con el diseño De la roca De Mario 133% En contra De 53 Y aguas De la siguiente interacción Es Gilkyo De la segunda stop Tú eres Sí que eres profeta Ya te gustó Acá decir algo Y que se haga Me parece muy bueno Y bueno Sí saludos Allá los No digas No Ahora sí Señoras y señores Arriba las manos Ya se las saben Dame tu stop Con la vida Tú decide Ay Es calle Por eso eres Free agent Porratero No es cierto No es que Qué barbaridad Que acabo de ver Toda la ventaja Que tenía Gilkyo Una stop Completita Y terminan Por gilcarlo De la forma Más grosera Ay Dios Es que Es que no Es calle Y sus cosas Es que Incinero Si no te roba Con el revenge Te roba con un spikes Te lo iba a comentar En mi juego pasado Que Gilkyo No tenía miedo A retarlo Con ese downer El downer Que eres muy bueno A retar A retar el lobby De sky De Incinero No tenía miedo Y hasta que Ahorita no No le pasó Y otra vez Nos vemos con la gache Y es que Eso está muy Sí me encanta Se ve muy cute Cuando lo hace Y ese combo La verdad No puede ser De este aire Por más de este transporte Que hagas Ahora sí Ya se lo llevó Ahora sí Digamos que no pasó Nada del juego pasado ¿Me robas? Qué hermoso Qué hermoso Se vio Se viene Se viene Tristock Ah no es cierto No te creas Pero híjole Sí Muy amenazante Lo que está haciendo Los combos Los combos y el Esgar Que estamos viendo Lo absorbe Dice ¿Agarraste este? ¿Querés hacer esto El B neutral? Le acaba de mostrar Cómo hacerlo Y bueno Ahí en el regreso El buen El buen El buen Encineror Va a alcanzar A regresar Como de que no Todo bien No Rompe el escudo Con el B neutral Con un smash Se lo va a llevar Como de que no No pues Este Bien aprovechado Ahí el B neutral Qué mejor usar Que el B neutral De tu rival Que romper un escudo Caray Qué increíble No había visto A Kirchitán Cuando le roban Un beso La verdad Así está jugando Con todo Se enojó Se está disfrutando En este cuarto juego Ya Este galli le quita La primera Esto Pero Wow Eso es Es una posibilidad ¿Ve? Utilizando el helicóptero Helicóptero Sí Sí Estamos viendo A Kirchitán ¿Qué enojado? Ray Se acaba de almacenar Y lo está sacando Justo ahora En el mejor momento ¿No? En el cuarto juego Donde pues Tienes que igualar las cosas Y todavía quieres Mantenerte en el lado De winners Y donde Siento que Le cuesta mucho A este SkyJ El tamaño de Kirby Mira Cuántos hay Ha fallado Nada más Porque está chiquito O varios combos Que normalmente Le funcionarían Sí le ha costado He visto como que Varios momentos Ha perdido La ventaja Nada más Por eso Y bueno Uy la piedra Ahora sí la esperaban El buen Gil El buen SkyJ Gilgio se equivoca Y pues Todavía tiene Otra stock ¿No? Uy qué buen Té Qué buena Todavía tiene Una stock más Y SkyJ Todavía Pues con ese Revenge Y más bien Con ese Rage También puede hacer Varias tantas Positas Pescador ¿Qué va a pasar? Gilgio no quiere Perder la segunda stock O sea Dijeras Tomo el precio Pago el precio Para ya ganarte Este cuarto juego Y mira Conserva su tostock Con el Dumbi La buena piedra Desta que Confiable que es Este juego Que se vio A un Gilgio Muy enojado A ver si me vuelves A robar el 21 Bien Bien De hecho sí Venga Y la porra Del compa Roy Que ya Es este Mira ya le pusieron A Gilgio Que es Nier CFC Como de que no Ya está acá Representando A los dos equipos Y acá está El mero Mero Niero Yendo Apoyando A Gilgio Que pues sí Está Dándolo todo Después de un Descalabro Tan horrible Como el que vimos Ese Ese Spike Ese Limpeo Y vamos a ver Un set Full Smash Y creo que Nunca de mi vida Había visto A dos que quieran Estar en todo el set Cinco juegos En el mismo stage Que es este Smash O sea Obviamente Pokémon stage Sí Pero Ay Para dónde Subías Hijo No puede ser Aquí justamente Estamos viendo No sé Qué pasó A menos 70 segundos Sky Le quito la primera Stop Otra vez Manos arriba Y con el revenge En 3% A 28 Ok Este Le salió barato Con ese Fer Que como tú lo mencionas O sea Si es normal Que repitan el escenario Pero por qué Smashfield Bueno Por parte de Gilgio Creo que se lo pueda entender Puede acachar más rápido A Sky Y no tiene más Por dónde correr Además de que es lento No podía O sea No podía Vario A un lugar rápido Y bueno Aquí en Smashfield Que es un Espacio más Más reducido Pero aquí Estamos viendo A Gilgio Que está jugando Un poquito más paciente Le robó la primera vida Literalmente Y está en 134% Presionando su escudo Con ese backer Con ese F-Kill Pero Sky Ya Quiere Quiere desquitarse Sobre el juego Pasado Se sudo Lo a 71% Esa es la cierta De Kirby Le va a funcionar Subiendo 258 Y ya creo que De un out Pero en plataforma Se va Y caray Nos está yendo Killgio Su segundo stock Mientras Sky Cómodamente Con las 3 todavía Y con el lobby Una combinación letal Y nos queda Nada más Un stock De Gilgio En este set Que es lastimoso Es lastimoso Lo que estamos viendo En esta última pelea Caray Pero bueno Vamos a ver Que puede salvar Un combito Backthrow No es suficiente Segundo matar A Optroper Bueno Quien soy yo Para decirle a Gilgio Cómo jugar Kirby Y bueno Se viene Un importante Kill Donde tenía que ya Quitarle El rage Y viene Gimpeo Ay parecido No Yo si quería Que lo gimpearan Pero no se logró Bien Buena respuesta Buena reacción A Sky Para quitarse Ay Del empate ¿No? Gimpearlo El 21% Al ladrón Toma Eso es imposible Ya de sobrevivir No Este set Lo tenía Llevar en Sky Y la verdad Muy buen nivel Que acabamos de ver Por parte de estos jugadores Con personajes Este No tan altos